Y mucha atención que en las últimas horas fue capturado el psicólogo que habría abusado de una de sus pacientes menores de edad en el municipio de Florida Blanca. La niña estaba interna en la fundación tratando una discapacidad mental. Nos conectamos a esta hora con Richard Bruges, que nos tiene detalles de este caso aberrante. Richard, adelante. Así es, buenas tardes compañeros. Pues el hecho sucedió en el año 2016, sin embargo la captura del psicólogo se dio en las últimas horas en el barrio Real de Minas de Bucaramanga. Pero conozcamos los detalles en el siguiente informe. Una familia del municipio de Florida Blanca confió la salud de su hija en una fundación que trata mujeres con discapacidad mental. Sin embargo, en lugar de recibir tratamiento, la menor fue abusada por su psicólogo. Ese es un acontecimiento ocurrido en el año 2016, cuando el psicólogo ofrece sus servicios a una fundación y él aprovecha el acceso y la cercanía con la víctima a través de la enseñanza y la va preparando para sus fechorías. Luego de un tiempo, la menor abandonó la fundación, por lo que el psicólogo aparentemente habría contactado con la familia para seguir con el supuesto tratamiento. Esto fue aprovechado por el sujeto para seguir abusando de la menor. Sin embargo, unas notas en el diario de la niña levantaron las sospechas en los familiares quienes instauraron la denuncia. Eso se dio a través de los hallazgos de los familiares en algunas anotaciones que la víctima hacía en su diario. Requerir a los padres para que sean desconfiados, para que sepan dónde están sus hijos, para que eso no suceda. Durante el proceso, la fiscalía adelantó varios casos en los que resultaron involucrados padres de familia acusados de abuso sexual contra sus hijos. E igualmente tenemos siete padres que han abusado de sus hijos, que han sido objeto de medida de aseguramiento intramural a este momento. Muy bien, pues ayer en el centro de servicios judiciales se le imputaron a este sujeto cargos por acceso carnal abusivo sin capacidad de resistir. Sin embargo, el psicólogo no allanó dichos cargos. Esa, compañeros, es la información. Me despido. Sigan con más de Oriente Noticias.